...uranio, para crear las bombas que se usaron en Hiroshima, por ejemplo. Durante décadas, el uranio y otros residuos tóxicos eran simplemente enterrados. Estaban haciendo todo muy rápido y no tenían tiempo para deshacerse de los residuos de la manera que ahora consideramos adecuada. Así que los residuos eran bombeados desde la planta Y-12, donde procesaban las partes para armas nucleares. Hasta esos estanques. La Y-12 descargó millones de galones de residuos de armas nucleares en estos estanques hasta 1984. Los estanques fueron vaciados, tapados y cubiertos con un estacionamiento. Pero eso no evitó que la forma hidrosoluble altamente móvil del uranio, conocida como U-6, se filtrara en las aguas subterráneas locales, que contienen más de mil veces la concentración legal de uranio. El primer paso para limpiar este desastre es tomar una muestra del agua subterránea, que contiene aproximadamente 30% de agua mezclada con tierra. Llegamos una muestra y la analizamos de diferentes maneras. Primero la escaneamos con un medidor beta-gamma, que es este instrumento. Esta es una muestra que tomamos de nuestro terreno. Tiene una cantidad importante de actividad. Como pueden escuchar, mientras más ruido, más actividad hay. También la podemos analizar con algo llamado fluorómetro de rayos X. Esto envía rayos X y así podemos saber, por la fluorescencia de cada elemento, qué elementos contiene. De hecho, se puede cuantificar a nivel de partes por millón. La Y-12 y otros departamentos de energía están enfrentando un reto que hasta hace poco se pensaba en superarle. Hay tal vez unos 32 estados con contaminación de uranio. Esto está relacionado en gran parte a la minería y procesamiento de uranio en diferentes plantas. Se ha esparcido bastante y es un problema del departamento de energía por el tipo de cosas que está haciendo. Para afrontar lo que podría ser la mayor limpieza ambiental de la historia, los científicos del Laboratorio Nacional de Oak Ridge comenzaron a experimentar con una forma innovadora de bioremediación. La bioremediación es una metodología que usa seres vivos como microbios o bacterias para transformar los contaminantes del suelo en formas que sean menos tóxicas. Usar la bioremediación para estabilizar metales pesados como el uranio 6 fue una tecnología radical no probada. Un trabajo duro se volvió aún más difícil cuando se descubrió que el suelo y el agua subterránea de la Y-12 contenían muchas otras toxinas, además del uranio, frente a las cuales los microbios no tenían oportunidad de supervivencia. Contiene PSE que es una toxina orgánica y varios tipos diferentes de metales como níquel y altas concentraciones de aluminio. La acidez es tan fuerte que está disolviendo muchos minerales del suelo y el olor a ácido nítrico está presente. Así que antes de intentar bioremediar el uranio, los científicos bombean el agua subterránea a la superficie y la someten a una serie de transformaciones químicas. Primero se remueve el vacío y luego se usan filtros de carbono para remover las toxinas orgánicas volátiles del agua. Luego el agua subterránea es traída a estos tanques donde le extraemos el aluminio. En este lugar en particular la concentración de aluminio es muy elevada, de unas 400 o 500 partes por millón. Después es dragada y bombeada a otro tanque en la parte de atrás. El agua aún tiene gran cantidad de nitrato tóxico que fue usado para limpiar la instrumentación de armas nucleares. Entonces el agua es bombeada a este reactor de lecho fluidizado, donde los microorganismos remueven el nitrato. Finalmente el agua es bombeada de nuevo bajo tierra y comienza la tarea más importante. Estimular insectos microscópicos para convertir el uranio 6 soluble, altamente movible, en uranio 4 insoluble y estable. El primer paso es bombear en el suelo y el agua subterránea, una fuente de energía que estimule los microbios. En este caso es etanol. Cuando colocamos metanol, etanol o acetato en el agua subterránea, estamos alimentando las bacterias. Cuando se alimentan necesitan respirar y para hacer eso necesitan usar los metales. Mientras las bacterias respiran, liberan un electrón extra que se adhiere a ciertos minerales como el uranio. Los electrones que tienen una carga negativa reducen el estado de oxidación del uranio. Esto significa que reducen el número de cargas positivas en cada átomo de uranio. Esa es una característica sumamente importante porque reduce, por ejemplo, el estado de oxidación del uranio, de uranio 6 a uranio 4, que ya no es soluble en el agua. No fluye con el agua, se precipita y se mantiene ahí en el suelo de manera muy estable. Hasta ahora el uranio 4 se encuentra en el suelo, lejos del agua subterránea. El gran éxito del proyecto ha llamado la atención de científicos de todo el mundo. Aunque no se ha probado a gran escala, parece ser un gran avance para la estabilización no solo del uranio, sino de otros metales tóxicos. Para el trabajo de limpieza del departamento de energía, la bioremediación también podría significar un gran ahorro de dinero. El costo estimado de esa limpieza usando tecnologías convencionales es de unos 300 mil millones de dólares. El enfoque de la bioremediación puede ser mucho más económico y más seguro porque no hay que remover tierra, no hay que usar tractores, no hay que exponer personas. Mientras los científicos del Laboratorio Nacional de Oak Ridge siguen estudiando la solución microscópica para el gigantesco problema de los residuos, la industria está hallando usos novedosos para otras fuentes de residuos.